Bienvenidos chicos y chicas de estos sincro anime noticias Yo soy su conductor Tai y les traigo lo más relevante en la semana del mundo del anime, el manga y los videojuegos Comencemos con obviamente el video promocional de segunda temporada de Shingeki no Kyojin Después de años de tenerlos en espera Por fin ya se le ve un teaser y nos confirma que esto vendrá para abril, en algún punto de abril llegará esta segunda temporada Y lo más padre del trailer pues obviamente son los titanes, es ver toda esa extraña gama de titanes que siguen apareciendo Eren convirtiéndose en titán y siendo golpeado casi casi al final del trailer Así que para todos los que se están esperando y no les gustó esta cosa de Kotsubu no Kabaneri o algo así Que hizo Wit Studio para tranquilizarlos en lo que se diría esta segunda temporada Pues ya en abril tendrán su segunda temporada Mientras Traeger también saca un video promocional de lo que será la serie Little Witch Academia Que ya ha tenido por así llamarlo películas que yo les llamaría más bien Ovas a estas cosas Que pueden ver por cierto a través de Netflix con doblaje latino Y esto se estrenará ya el próximo 8 de Enero En estos nuevos videos promocionales podemos escuchar tanto el opening como el ending El opening va a ser Shine Ray por Yurika y el ending va a ser Hoshiro wo Tadoreba por Yuiko Ohara Como dije se va a estrenar el próximo 8 de Enero Me gustó más o menos las películas No son la gran cosa chicos, en verdad no son la gran cosa Es un buen ánimo Pero espero que mejore el guión en lo que se refiere a esta serie Que se va a estrenar Y otra de las cosas que casi ya se estrena es Konosuba Que se estrena el próximo 12 de Enero Pero ya nos anunciaron que va a haber una Ova Para el tomo 12 de esta cosa Que llegará el 24 de Julio Va a ser un historia original Aunque creada por los mismos que han hecho esto Que es Akatsuki y Mishima Que se encargan de Konosuba Así que valdrá algo la pena Seguramente, obviamente nos confirmaron Que va a estar todo el cast principal Y que más pueden esperar Ya el 12 de Enero se estrena la segunda temporada de Konosuba Si no saben que trata Konosuba Es un chico nini que muere Le dicen, hey te hago un trato contigo Te vas al cielo aburrido Donde no tienes nada que hacer O vas a intentar salvar este mundo fantástico Derrotando al rey demonio El chico decide ir al mundo este Pero como la tipa que lo estaba Estaba diciendo esto Lo estaba atropeando Dijo, hey te llevo a ti Y de ahí se desalta toda esta cosa De guerreras que le ayudan Y que no son muy buenas en realidad Y hablando de cosas que la gente no supera Desde hace 10 años Hablo de Cody Guías Que el pasado 27 de Noviembre Ya hace un rato Tuvo un evento por su décimo aniversario Y apenas nos dejaron ver El trailer que se mostró ahí Obviamente todos los que se ven ahí Ya lo vieron Y no se sorprenden de esto Pero todos los que no sabíamos bien De que trataba esto Pues ya lo podemos ver Va a ser la continuación Si, continuación directa De las dos temporadas que vimos De Cody Guías Esta va a ser Cody Guías Fukatsu no Luluch El renacimiento de Luluch Porque nadie superó la muerte de Luluch Así que vamos a decir que no murió O que renació como Jesús Cualquiera de las dos Porque si, nos confirmamos que no es un clon Que no es una dimensión alterna Que no es cualquier de las otras tonterías Que se nos puedan ocurrir No, es el verdadero Luluch Y si, es una secuela directa Así que Bueno Tengo que tachar un nombre De mi antiguo top De 5 muertos Que la gente no puede superar en el anime Porque al parecer Luluch está vivo Y también De ahora que lo pienso También está vivo Este tipo de cabo vivo Así que Creo que tendré que volver a hacer ese top Mientras Para tenernos esperando Porque no nos dieron fecha de esto En 2017 se van a estrenar Tres películas Que van a ser resumen De las dos temporadas De Cody Guías Por su lado Gintama Que también estrena un nuevo trailer Se estrena ya el próximo 10 de Enero Y igual nos deja escuchar Un poco de la música Que va a tener esto El opening va a ser Kagero Por la banda femenina Real Y el ending va a ser Silver Por Rizze ¿De qué trata Gintama? Esa si sería una verdadera pregunta Que podría contestar En un solo video Trata de muchas cosas Y de nada Gintama Solo podría decir Que son parodias Al mundo actual Y al mundo actual Del entretenimiento De una manera muy extraña Porque a veces tiene arcos A veces no tiene nada Es muy extraño No les voy a venir A decir De qué trata Gintama A este tiempo No nos trae una sorpresa De la nada Y digo de la nada Porque ya sí Ya Double Dragon 4 El 30 de Enero de 2017 No nos llevamos este anuncio Va a ser Retro Es decir Va a tener esa estética De 8 bits 16 bits Obviamente va a aprovechar Las nuevas tecnologías Va a tener muchos segmentos nuevos Aunque va a tratar De conservar el estilo viejo De Double Dragon Va a ser Continuación De Double Dragon 2 Y se anunció Como dije Para el 30 de Enero Próximo Para Playstation 4 Y PC Y... ¿Qué te les puedo decir? Otra cosa que les puedo decir Es que va a traer A todos los que Se encargaron De las versiones Arcade De Double Dragon Van a estar encargados De esta versión Así que Eso nos da un punto De confianza Y por último La noticia menos relevante En el mundo De esta semana Es Seino Nissan Live Action Confirmado No se sabe cuándo No se sabe Quienes van a ser los actores Pero confirmamos Que va a haber Live Action De Seino Nissan Que se trata sobre Jesús y Buda En sus vacaciones En Tokio ¡Yay! El gran nuevo tema Que seguramente lo puse En el título De este video Es que Makoto Shinkai Quizá empiece A odiar Su propia obra Ya saben Cuando un director Un escritor Tiene una obra Que se vuelve Super famosa Pero que ellos Consideran que No es su mejor obra Y empiezan a odiarla Y al parecer Makoto Shinkai Se unirá a este club ¿Por qué? Porque Kimi no Ni wasu última obra Está rompiendo Récords En todos los lados Tanto en Japón Como a nivel internacional Está rompiendo Récords Y en una entrevista Que tuvo En este portal Que es Japan Times Pues empieza A deslumbrar Esta cosa De ¡Ey chicos! No es pa' tanto No necesitan Ver mi obra No es pa' tanto No me comparen Con Miyazaki No, estoy autor En Miyazaki Obviamente Él tiene años De experiencia Ese proyecto No lo armé Con tanta preparación De hecho Salió así como Presurado Empezaba a dar Todo este Bagaje De hecho Más que alabarse A sí mismo Empieza a alabar A su director De animación Que es Masashiando Porque él Si ha trabajado Para el estudio Ghibli Por 800 años Y obviamente Ahora Al ser Él el director De su película Sintió que Mucho del gran trabajo Que se mostró En ella Es por él Decía que Se desvelaba Que se moría En el trabajo Para sacar el proyecto Y Él Ahora ve Que esta película Ha sido nominada Y ha ganado Varios premios Tanto en Japón Como a nivel internacional En Europa En Estados Unidos Que de hecho Ya se empieza a comentar Sobre que quizá Ya sea nominada Al Oscar Como mejor película De animación Pues ya como que dice Oiga chicos Es solo una película Muy relajada Muy tranquila Muy slice of life Slice of life No le hagan tanto caso Por favor Yo siento que Es más bien Este síndrome De que Ey Esa música La compuse En 5 minutos ¿Cómo puede romper récords Si solo le dediqué 5 minutos Y a las otras 30 canciones Que he hecho En mi vida Les he dedicado Me haces Para hacerlas Si nadie les hace caso O no han tenido Este éxito Pues seguramente Es el Makoto Shinkai Pero lamento decirle Que la gente decide Lo que es relevante En el mundo Y ha decidido Que Kimi no Niwa Puede ser relevante Quizá tal vez sea Porque Obviamente Ya no hay Un director japonés En animación Que sea reconocido Y que sea joven Digo relativamente joven Porque los de estudio Ghibli Pues sabemos que Ya son veteranos Y Lastimosamente El anime No ha pegado En esos márgenes De la normalidad No vemos pegar A esta cosa De Mermaid En Estados Unidos De La Sirena Que se estrenó Creo que fue el último De Ghibli Que se estrenó Obviamente No ha ganado Oscars Por Trabajos como El Cielo ante el Viento Aunque si ha sido nominada Pero Lejos está Sabemos que Lejos está De ganarse el público Es como Ah película japonesa No la vi Me voy a escoger La de Pixar Que esté en puerta Ahora Con esta película De Kimi no Unigua Que no me esperé Yo tampoco Que fuera tan Ecitosa Pues Quizás llegue Al estrellato En Estados Unidos En el mundo occidental Si quieren que Siga hablando Sobre este tema Obviamente lo voy a hacer Solo que es una pequeña Una pequeña introducción Al tema Porque me parece Muy interesante Esto de Makoto Shinkai Pueden ver la entrevista Y los pequeños detalles Allá abajo Está La Liga No encontré una versión En español Pero allá abajo Está La Liga Para que vean Este portal Y vean Bueno Lean la entrevista Ya por último Bueno Este es 2016 Seguramente será El último video De este año En referencias A noticias Y se nos fue Carrie Fisher Y se nos fue George Michael Y Todavía quedan Algunos días Así que No me atrevo A decir Que ya Ya basta 2016 Obviamente Sentimos Sobre todo Este En el mundo Más geek Más freak Oye Que se nos vaya La presencia de ella Tan solo Con 60 años de edad Que es bastante joven Hoy en día Pues si Si resentimos mucho Ese golpe Y George Michael Pues es Guam Lo conocen Por Deadpool Así que es Guam Mientras Yo me despido Les deseo Felices fiestas Espero que se le hayan pasado Muy bien En navidad Espero que se le pasen Muy bien En año nuevo O cualquier otra Servación que tengan Porque ya saben Soy occidental Así que solo Conozco esas dos cosas Mientras Yo me despido Matane Arigatou gozaimasu Más Más chau 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 ¡Gracias!